Bueno, este masajeador me enviaron de la marca Ellison, que es un tipo de masajeador, que es, viene con su cable, obvio que hay esta cantidad de altura, este, viene asi con esto, entonces viene tambien con esto como para colocarlo en un asiento, fijarlo mejor dicho, vamos a instalarlo, para que ustedes vean el movimiento que da, ok, tengo que dar asi, entonces lo encendemos aqui, y, si pueden ver, empieza a girar, entonces lo que hace es colocarse los ojos justamente aqui, pero que es demasiado rico, ay, demasiado grosso, da cosquillas, ok, lo que pasa es que yo soy muy cosquilla, pero es divinisimo, ok, obviamente, este, para hacer el video, me estoy quedando en esta posicion, pero lo ideal es, que tu te recuestes hacia atrás, y asi es como, se siente como mas, mas relajante, pero yo aqui me voy a quedar vendida, demasiado rico, se lo recuerdo, es de la marca Ellison, y les voy a conseguir el código condicional por Amazon, esto me lo envió un vendedor de Amazon, y bueno, queda asi.